Música Me presento para todos ustedes, yo soy el payaso molcajete, pero la mayoría me dice papacito ¿Cómo te llamas? Molcajete Ahí te va a chile Para avanzar, ¿sabes? Pero no de esos Yo voy a hacer malabares, voy a subirme al monociclo, puedo hacerlo ¿Quiénes quieren que yo haga? ¿Qué quieren que les gusta? Malabares, monociclo, equilibrios, magia ¿A dónde fue, Fred? Magia ¿Quieren ver magia? ¿Y por qué no van a ver un mago? Miren, mejor me voy a subir a mi monociclo, ¿va? No, 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 no. La otra me la robaron Yo me voy a subir al monociclo y todos me ayudan contando 3, ¿estamos de acuerdo? Sí ¿Qué dice? Uno, dos, tres, cuatro. Eso no es chiste, hija. A ver, ¿quién me está chiflando? A ver, pásale, chifloncito. Pásale. ¿No? Ah, pagan justos por pecadores, hijo. A ver. Yo voy. Ahorita le regalamos un pantalón completo, ¿eh? Pásale. ¡Muélvete! Es que no habla español, picolín. ¿Cómo, güey? ¡Ah! No manches, se veía grandote, estaba arriba. A ver, maestra. ¿No sabía quién es? ¿No? ¿Quién es? Es picolín, me maquillaron. Yo pensé que era Jackie Chan. Pásale, macabro, a ver. Lo tienen que sostener duro a duro para que no me caiga. ¡Ay, ya! ¿Sabes quién es? No, señor Apache. Yo ser pluma dorada. ¡Chao! ¡Ah, tú eres pinche carrizo, estás flaco! Eso me recuerda. La otra vez estaba... ¡Chao, no, si lo vas a hacer! ¡Ay! Está bien. Señor, métale a tu pie. Tú métale al tuyo. ¿A quién? A picolín. Tú, tú, tú. Agarra el micrófono, hijo. ¡Ayudo! Así, para mí. ¡Cierra! Yo me voy a subir al monociclo. Todos me ayudan contando tres y dice... ¡Uno, dos, tres! ¡Cállate! ¡Qué tipo que lo descontrolas! ¡Otra vez y dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Cállate! ¿Sabes? ¡Ya cállate! ¡No, no, no, chavo! ¡No, no, 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 chavo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ahorita no queremos, gracias! ¡No te lo que necesito más ayuda, picolín! ¡Ami estimulaba, mamá, engajudu y chino pasi! ¡Péreme, péreme! ¡Déjale aquí todo esto! ¡Adiós, adoro! ¡Adiós, adoro! ¿Vas a hacerlo en penada? Ah, bueno. Yo hacerlo tranquilo. ¡Flajo! Ven a mí. ¡Acá! Vas a ganar lo fuerte. Que no se mueva. Si se mueve te chico. Tú vas a cuidar mi espalda. Tú mi mano derecha y tú mi mano izquierda. ¡Ay, se brava! ¡Ay, se ha toque dejado! ¡Órale! ¡No, no, 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 no! A ver, ¡ahora, abre las manos, güey! ¡Oye! ¿Ahora abre las manos? ¡No! ¡Se pararon como Jesucristo! Oye, carnal. ¿Qué? ¿El miedo pesa? No, mujer. ¡Ya me cagué! Puedes pasar a tu lugar, plato. Tú también. ¡Azulese! ¡Ayúdenme a hacerme pa' delante! ¡Pa' delante, pa' delante, pa' delante! ¡Ahora, porra! ¡Más rápido que me caigo, güey! ¡Ahora, pa' delante! ¡Así hasta que se aburran y se vayan! ¡Te voy a soltar tu mano! Cuando te suelde la gente, te aplaude, tú pasas a tu lugar. ¡Ay, la odio! ¡Ahora, pa' delante! ¡Yo, amado, pluma dorada! ¡Ahora, suelte suédo! ¡Cuando te suelde pasas a tu lugar, la gente aplaudite! ¡Con mi monociclo, picodín! ¡Eso cualquier menso lo hace! ¡A ver, hazlo! ¡Yo no soy cualquier menso! ¡Mira, pa' que veas que yo soy un monociclista profesional! ¡Lo voy a hacer para adelante! ¡Eso yo se lo enseñé! Íbamos caminando y un chavo estaba haciendo una lejeta y le digo, fíjate, se lo enseñé. ¡Y me lo enseñó más difícil! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Eso no se lo enseñé! ¡Más difícil! ¡Sí! ¡No las escucho! ¡Más difícil! ¡Sin manos! ¡No, mi codín! Yo me tardé un montón en aprender a dar en el monociclo. ¡Ah! ¡Como ocho meses! Ya cuando me dijeron que se le ponía ciento, ya fue más fácil. ¡Ay, lo que no se va a pasar cuando había topes! ¡Y ahora más con vibradores! ¡Y cuando no había vibradores, hacía este truco! ¡Y llegaba hasta abajo! ¡Ah, sí llegaba hasta abajo! ¡El aplauso! ¡Oh! ¡Ahhhh! ¡Ay, Standard! ¡Ahh! ¡La bo Bitcoinérist! ¡Ahhh...! ¡Am organizations! ¡Ahhh! ¡Ase es! ¡Ase es! ¡Ase es! ¿Quieres, a ver? ¿Quieres moler algo? ¿Quieres moler algo? ¿Quieres moler algo? ¡Sí! ¡No manches! ¡Ese es puro palo! ¿Que te gusta? ¡Tú subiste sin asiento! ¡No manches! 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 ¡Señores, hoy no estamos necesitados para dejar de hambre! ¡Y necesitamos suerte! ¡No es cierto, señora! ¡Mil disculpas! ¡Señor del cuello! ¿Se enojó? ¡Mírate! ¿Se enojó? ¡No! ¿Por qué? ¡No vale madre! ¡No! ¿Se enojó? ¡Vaya por otra porque no alcanza! ¡Ay, soy yo! ¡Mira! ¡Ah, pues ya invítame, no sé si es gancho, güey! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ya invérticos! ¡Bravo! ¡Dona lazión! ¡Bravo! ¡Es nossa! ¡Bditos, gracias! ¡Now! ¿Quieres más! ¡ sättidos? ¡Bravos! ¡Solidio! 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 A ver, levante la mano aquí, empieza. ¡Regresame, pan! ¡Es supremo Arturo! ¡El agua! ¡El agua! ¡Y ahí hay culé si quieres! ¿Quién ofreció culé? ¡Esta secreta! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Por aquí te va a castigar, Diosito! ¿Por qué? ¡Por pegarle a tus sagrados alimentos! ¡Túquete bien! ¡Túquete bien! ¡No me dolió! ¡No te dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡No te dolió! ¡No más me ardió! ¡No, no, no! ¡Ay, tú no más hombre! ¡Ay, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No más! ¡Para eso me trajiste de Nueva York! ¡Ahí estás de terco! ¡Vámonos para México a divertir indígenas! ¡El pueblo de México te lo agradece, picodín! ¡Ay, no me mató madre! ¡Que un gato muere! ¡Dáme, güey, chavo! ¡Oye! ¿Qué? ¿Dónde pasa el camión que pasa en la esquina? ¡En la esquina, güey! ¡Gracias, chavo! ¡Allá hay un cagareto! ¡Dónde hay muchas cagareteras cagareteando! ¡Dicen que hay unas chavas bien pobres! ¿Por qué? ¡Sin ropa! Y cuando les da comezón, se rascan en un tubo así. ¡Me han dicho! ¡Ahí estaba tu mamá! ¡Está en la esquina diciendo que por ahí no pase! ¡Oye, hablando de tu mamá, no manches! ¡Tu mamá! ¡No, no, no! ¡Tu mamá está así! ¿De buena? No, una nalga así, la otra igual. ¡Con mi mamá no te metas porque te va a salir caro! ¿Cuánto coba la pinche vieja? A ver, tus primos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los que se casaron hace 15 días son dos cojitos que se casaron. La vieja parece que va haciendo hoyos. Y su esposo parece que lo viene tapando. A ver, sí me teniendo, pendejo. ¿Ah, sí? Pues su mamá está bien mensa. ¿Por qué? Porque la otra vez la vi platicando con un zapato que porque decía ¡Con verse! O sea, o sea, que no, güey. O sea, me agarro una chicha y me agarro la otra. ¡Ah, sí, picodín! ¿Qué es o qué? ¡Caes mal! Mira, chavo, no sabes ni quién soy yo, güey. ¿Pues quién eres? No me conoces, güey. No, pues quién eres. ¿No sabes quién es mi jefe? ¿Mamá, quién es tu jefe? El esposo y de mi mamá. ¿Mi mamá? ¿No sabes quién es mi papá? ¿Mamá, quién es tu papá? Pedro Navajas. ¿Pero Navajas? ¿Y tu mamá quién es? Doña Machete. ¿Y tú quién eres? Juanito el Puñal. ¿Son más hombres que tú? A ver, ¿por qué? Aguántalo, que a mí me entra. No, tú no sabes con quién te estás metiendo, picolín. ¿Con quién? Yo soy el hijo del Chapo. ¿Del Chapo Guzmán? Del Chapopote. Señores, sigan tragando leche de la Conasusto. Y terminarán haciendo shows en la Alameda. Ay, pendejo, también. ¡Oye, chavo de la niña! ¡Chavo de la niña! ¿Qué? ¡Que te pongas el sombrero porque te ves vinculado! ¿Lo dijo la niña, ah? Sí, a mí la mayoría... ¡Siéntate! ¡No quiero! A mí la mayoría de gente me dice, ¿Papacito? De verdad, otra vez una chava que me para y que me dice, ¡Adiós, papacito! ¿Qué le dijiste? Que le digo, no, chava, papacito este. Ay, yo era... ¡Ay, amigo! No te pido que te lo lleves. Ya no mandes más. ¡No! Pero más adelante me encontré otra chava. ¿Oye, qué? Y que me dice, ¡Adiós, papazote! Que le digo, no, chava, papazote este. ¡Ay, Dios mío! Pero justo antes de entrar... ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es eso? Se me cae la cara de vergüenza. No, pero ahorita justo antes de entrar... Una chava que me dice, ¡Adiós, papito! ¿Qué le dijiste? ¡Adiós, chava! Mira, güey. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? ¿Una mesa de ping-pong? ¿Sabes qué es esto? ¿Una mesa de ping-pong? ¿No? La revancha. ¡Ah, pues tú sabes qué es esto! Tirando barrio. Artritis, güey. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? ¡Asómate! Aquí en medio es un burro tragando agua. Mira, chavo. Ya tú vos tuve. A mí me ganaste cotorreo. No, canar. Aquí la gente quiere ver cotorreos. Yo no. Vamos a ver quién se quiere a trabajar. Si tú o yo. O tú o yo. Si tú o yo. Que la gente decida quién se quiere. Si tú. O yo mero. Con el aplauso. A ver, el aplauso para él. El aplauso para mí. No, pero es que no te había dicho que aquí en la Alameda la gente está medio loca. ¿Y eso? Al que le aplaudan más es el que quieren que se vaya. Al que le aplaudan menos es el que quieren que se quede. Al que le aplaudan más se va como perro. ¿Sí? ¿Tú no te puedes ir como perro? Como perro. La verdad es así, güey. No, es cierto. Es que más si le gusta el arroz con popote. Yo no soy niña. No, es niña. No, no soy niña. Es niña. Es niña. Es niña. Es niña. Al que le aplauso te duermes. Vamos a ver. El que le aplaudan más se queda. El otro se va. A ver. A ver. ¡Vamos a ver el aplauso para él! El aplauso para mí. ¿No entendieron? Picha gente. El aplauso. Cuando vean más fuerte, se queda ahí. Si le aplaudan, si es a mí. Vamos a ver. El aplauso para él. El aplauso para mí. Felicidades, felicidades. Un empate. Déjalo, déjalo. Déjalo que la sangre llama. Las gárgolas habla. ¿De dónde vienes? ¿De Nuevo León? ¿De Notre Dame? No, no, no. Oye, yo voy. Díganos. ¿Qué? No sé, güey. Ya te vas, chavo. Va. No voy a traer todavía. Voy a hacer un truco de magia. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan rápido? ¿Quién habla? Su papa. Que no quiere servir a tu mamá. Mira, les voy a enseñar un truco de magia rápido. ¿Qué hablan, señores? Todos con las palmas. Vámonos. Aquí tenemos dos aros. Dos aros. La magia empieza cuando de los dos. Me caiga el que no le haga o. Voy hasta su lugar. Y con esta me encargo de que le hagan aaa. Tenemos un truco de magia. Tengo... Ya ve, chico. Este voy a... Se los lleva con salta o se los barro. Dame dos encajones. No, no, no. Pues atrás tiene bolsas, ¿eh? Y ahorita va a llegar Lady Tacos de Canasta. ¿Qué pasa? Mira, chico. De verdad, te voy a decir una cosa. Yo cuando trabajo de noche, vendo el taco. Yo pensé que el tamale... El taco está colgando. Yo había pensado que los tamales... ¿Te gusta uno de rejas? O me lo regalo para emparejarlo. Mejor uno de mole... De saco ahí en el patio. Yo me lo regalo. Che, flaquito, caiga de pita. Ay, no me... ¡Caracos! ¿Ya ni vieron que... En tus ojos los tres aros engarzaron? ¡Qué rápido los entendemos! Ustedes han de decir... Y este güey es un gran mago. No, la verdad está roto mi oro rojo. ¡Ay, que me lleva el diablo! ¡Damas y caballeros! ¡Ahora sí voy a hacer algo más difícil! ¡Ay, el amor! Cuando vayas conmigo no miras a nadie. Porque soy caroteca y le parto su globo. ¡Ah, caray! ¡Ya me robaron! ¡Ay, tu mamá quería gemelos! ¡Y lo bueno que no llegaste! ¡Oye, cabrón! ¡Pásamela! ¡Eh! ¿Qué pasó? Que así me hacen cuando voy a dejarlo. ¡Pásamela! ¡Ya voy a hacer algo impresionante! ¡Algo para todos ustedes! ¡Algo nunca antes visto! ¡Ah, qué bueno que ya se fue este güey! ¡El amor, el amor! ¡Ay, qué bueno que ya se fue este güey! ¡Ay, qué bueno que ya se fue este güey! ¡Ay, qué bueno que ya se fue este güey! ¡Un fuerte aplauso para que pase este güey! ¡Ahora sí, caray! ¡Ahora sí, caray! Oye, de aquí se ve el chapala. Chapala. Chapala la gente. Está bueno esto, weyuraco, me va a gustar. Ándela, álgola. Ay, en la madre. Ah, chocala. Agárrate, wey. Me agarro. ¡En mi mano! Yo soy gran mago, wey. ¿Eres mago? Sí, banquirista. ¿Quieres que me arranque la mano? A ver. Porque yo también soy un gran mago. Ayúdame, me mimo. Ay, ya llegó otro payaso. Sígueme, sígueme. Usted toma esta verde, no madura. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? La que te saca la basura. Le empuja pa' adentro. Esa es la señora Ivana. ¿Ibarra? ¿Ibarra por aquí? ¿Ibarra por allá? ¿Quién es? ¡Quién es? ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¿Qué va a hacer, chavo, con Barney? Me van a pasar mis cosas para hacer arriba. ¿Crees que hable como Barney? A ver. Barney es un dinosaurio que vive en mi cabeza cuando se me enchueca. ¡Este güey me lo endereza! ¡No, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Embarazado! ¿No le quiere ver la trompita al niño? ¡No! ¿Cómo se llama, señor? ¡Jorge! ¡Pues no me acuerdas, niño! ¿Pues dónde viene? ¡De Iztaparapa! ¡Adiós! ¡Aquí también estamos locos, bato! ¡Uno bato loco por él, Wisconsin! ¡Échale, crucito! ¡Échale, crucito! ¡Ah! ¿No crees que estoy loco, brother? ¡Eseñale, loco! ¡Llea, llega la muñeca fea! ¡Yupi, yupi! ¡El muñeco, chuki! ¡Tara, tara! ¡La guitarra, pompa! ¡Me la corrió el cepillín! ¡Oye! ¡Hablando del cepillín! ¡Un aplauso para el gran payaso cepillín! ¡Un aplauso! ¡Yo estoy triste, canal! ¡Oye, brother! ¡Toy triste porque ahora que ya se murió el cepillín! ¡Me pregunto! ¿Dónde quedó la pera del cepillín? ¡En la cartera! ¡Oye, brother! ¿Y dónde quedó el cepillo? ¡Eh! ¡Hazme el favor! ¡Señores! ¡Antes de seguir cotorriando! ¡Quiero que des un fuerte aplauso a un gran payaso! ¡Malabarista, equilibrista! ¡De gran circo! ¡Eres! ¡Molcajete! ¡No! 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 ¡Esto que hacemos es para que tenía que dividir! ¡Ay, chato! ¡No! ¡Por eso es pico olímpico era! ¡Y la verdad le voy a hacer unas cosas! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Hablan! ¡Gracias, Minium! ¡Ah, ese es el pollito pío! Porque esto es para ustedes Y de aquí luego público Vamos a seguir trabajando para todos los compañeros Para recuperar las plazas de todos los carnales Porque la risa es la mitad de la vida Y no tiene peso, ¿sí o no? Vámonos con todos los carnales Vamos a pelear por nuestras plazas Que es de nosotros y del pueblo Y somos para el pueblo ¡Suscríbete al canal!